Gracias, Peter. Así es, seguimos con más en la revista. Vamos a informar acerca de lo que nos están dando a conocer, por supuesto, los candidatos a concejal. En este momento me encuentro al lado de Ariel Villarruel, el excandidato a concejal por el Movimiento Demócrata Social. Buenos días, Ariel. ¿Cómo estás, Silvana? Muy buenos días y agradecido con ustedes, con el canal, por haberme invitado y poder plantear la propuesta que tenemos nosotros para el Distrito 8, para el Plan 3000 de parte de Demócrata y de parte de nuestro candidato a la alcaldía, el señor Rola Aguilera. Bien, es importante conocer cómo él decía. Específicamente, él viene a hablar sobre el Distrito 8, me mencionaba, que ustedes ya tienen un estudio y van a trabajar precisamente por esta zona del Plan 3000. Contémosle un poquito a la gente acerca de qué se trata su proyecto. Exactamente. Muchísimas gracias, Silvana. Primero, quiero saludar a toda la gente del Plan 3000 que nos está viendo. Y también queremos presentarle la propuesta real, concreta que tenemos para todos nuestros vecinos. Primero queremos empezar, voy a enumerarla y un poquito voy a detallar. El tema de la salud. Tenemos que poner a funcionar la salud. Tenemos que poner a mejorar, a empezar a mejorar el tema del sistema educativo. El tema de las obras que se están realizando, que se tienen que hacer pensando, se tienen que hacer planificando, se tienen que hacer innovando las cosas. También necesitamos la verdadera desconcentración que tiene que hacer la alcaldía municipal a los distritos. También tenemos que tener una gestión transparente, sin corrupción. Y sobre todo, lo último que ha lanzado nuestro candidato alcalde, el ingeniero Rolio Aguilera, que son las vacunas ya y los créditos ya. Quiero comenzar por la salud. Lastimosamente en el Plan 3000 tenemos muchos problemas en la salud. Lo que se quiere plantear para nuestra gente es atención 24 horas en todos nuestros centros médicos de primer nivel. Dotarles de los insumos, medicamentos básicos que necesita. Necesitamos también que el personal en salud, que ese es un desafío que tenemos, que se doble la cantidad de personal que se necesita. Porque hoy en día, cuando uno va a un centro de primer nivel, lo primero que le dicen, se acabaron las fichas. Solo atendemos hasta las 1 de la tarde. Y para la salud, cuando una persona se enferma, no hay horario, no hay hora. Y necesitamos que estén funcionando 24 horas. En el tema de la educación, en la educación nos falta mejorar bastante. Hoy estamos sintiendo la falta de espacio para nuestros niños, para nuestros estudiantes, para nuestros adolescentes. Porque lastimosamente solo destruyeron infraestructura antigua para construir nuevos módulos. Que eso está bien. Pero lo que no se ha pensado es en el crecimiento poblacional que tiene el Plan 3000. Nosotros acá en el Plan somos de más de 400 mil habitantes. Y la cantidad de estudiantes sigue creciendo todos los días. Y lo que sí tenemos que exigir es que nos construyan nuevos colegios. También en el tema del desayuno escolar, se tiene que mejorar. Tenemos que mejorar porque así se necesita. Porque hemos visto que se tiene que mejorar desde todo punto de vista nutricional. Nuestros estudiantes necesitan mejorar el tema del desayuno escolar. Y eso lo queremos hacer a través de Role Aguilera. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que cuando empiezan las clases, ese mismo rato se están empezando recién a refaccionar. Eso se tiene que planificar. Porque los estudiantes cuando ingresan al colegio es directamente estudiar. No que a la par se está realizando todo el tema de las refacciones. Necesitamos que todas nuestras áreas verdes estén mantenidas en condiciones. Nosotros en el Plan 3000 tenemos muchas áreas verdes, muchas canchas. Pero no le hacen el mantenimiento respectivo. No le hacen el cuidado respectivo. Entonces, y es parte de la seguridad ciudadana. En vez de que nuestros niños estén en malos pasos, estén en grupos con jóvenes, con pandillas, necesitamos que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, nuestros niños, estén en sus campos deportivos. Planteamos también que se tienen que crear escuelas municipales deportivas, solventadas por el municipio, solventadas por la alcaldía municipal, el cual nuestros niños tienen que estar recreándose, haciendo deporte. Necesitamos también que existan más guarderías municipales dentro del Distrito 8. ¿Por qué? Porque tenemos muchas madres, muchas personas que no tienen dónde dejar a sus niños. Y cuando ellos salen a trabajar, lastimosamente pierden trabajo, van inseguros a sus trabajos y necesitamos mejorar. Porque acá en el Plan 3000, esa es una de nuestras necesidades básicas que tenemos. También queremos mejorar el tema de las obras que se hacen en el Plan 3000. Lastimosamente las obras, como lo dije anteriormente, se hacen sin analizar, se hacen sin planificar y se hacen sin innovar. Muchas avenidas que tenemos en el Plan 3000 están hoy en día como si fueran lagunas. Tenemos canales de drenaje que duran un año, un año y medio. Después los encontramos destruidos y muchas veces se han convertido en pocos de infección. Se han convertido en peligro para nuestros niños porque ya hemos tenido un caso, que ha habido un ahogamiento por esos canales de drenaje. Y que esos canales de drenaje, lastimosamente, no tienen los cuidados. Y la alcaldía municipal actual no ha tenido la capacidad de realizar obras en condición. Bien, usted ya ha sido autoridad. Sabemos que usted ha dado una función en el área de servicios sociales. Y usted estaba trabajando en su gestión. ¿Usted pudo completar todo el proyecto que tenía? Exactamente. Mire, yo gracias a Dios he podido tener una oportunidad dentro de la gobernación en el programa de asistencia social. Ahí hemos realizado lo más básico. Por eso yo hablo de que las personas tienen que tener condiciones. Las personas tienen que tener las condiciones básicas para poder avanzar. En el tema del programa de asistencia social, le voy a comentar. Cuando yo ingresé al cargo, existían 5.500 niños en el sistema de protección de todos los centros de acogimiento a nivel departamental. Hoy se tiene 1.780 niños en todo el sistema de protección. Se le ha dado muchos más recursos a los centros de acogimiento, en el cual antes el presupuesto para los hogares de niños, para los hogares de ancianos, era alrededor de 8 millones de bolivianos. Hoy son 23 millones de bolivianos solamente para el tema de las becas alimenticias, becas de farmacia, becas de gas, becas de agua. Entonces, se puede realizar una gestión transparente. Se puede gestionar recursos para que la gente pueda tener condiciones. Porque lo que yo voy a exigir es que la gente primeramente tenga condiciones. Porque no podemos saltar a otras obras mayores sin haber primero visto la parte más necesaria. Y en este caso, el Plan 3000, ¿qué necesita? Necesita salud, necesita educación, mejorar su educación. Necesita mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Necesitamos que nuestras obras se hagan analizando, planificando, se hagan innovando. Necesitamos que la alcaldía municipal haga una verdadera desconcentración aquí a los distritos. 200 mil habitantes en el Plan 3000 y necesitan, como usted decía, renovación en el canal de drenaje. Por ahí también tener un poco más de guarderías, hablaba. Yo quiero saber más o menos alrededor de cuántas guarderías hay en el Plan 3000. Mire, aquí en el Plan 3000 la gobernación ha implantado 8 guarderías infantiles. Imagínese, para 400 mil habitantes y de eso hay un porcentaje de niños. Y usted sabe que la mayor cantidad de población son niños y jóvenes. Entonces, necesitamos implementar más guarderías infantiles para que nuestras madres puedan salir a trabajar. Ah, si ya tienen un proyecto, ¿ustedes más o menos cuántas son las que se necesitan? Aquí se necesitan, por lo menos, poner a funcionar más de 40 guarderías. Más de 40. Pero eso tiene que irse planificando, como le digo. Claro, porque muchas veces escucho decir a todos los que están ahorita viendo por ahí, escuchan las propuestas, mencionan esta palabra. Los candidatos solo van y prometen, y prometen. Cuando ya les toca hacer gestión, ni se apuran, no vienen. Entonces, usted dice que lo que está prometiendo en este momento son, por así decir, propuestas palpables. Sí, lo que se propone, la propuesta de Raúl Aguilera es clara. Se va a empezar de afuera hacia adentro. Y ahí estamos nosotros, en primer lugar. Y se va a destinar recursos según la cantidad de población y según las necesidades. Recordemos que Raúl Aguilera es candidato a alcalde, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿ustedes piensan trabajar de forma conjunta, como decía también así, en la distribución de recursos que sea sectorizada por distrito? Exactamente. Se tiene que realizar eso, ¿por qué? Porque hay distritos que sus realidades son muy diferentes. En el caso del distrito 8, nosotros tenemos, como ya les mencioné, más de 400.000 habitantes. Y nuestras necesidades básicas todavía no están saneadas. Han habido y han pasado casi cuarto siglo en año, en el cual no se ha podido resolver. Ahorita la actual gestión municipal lleva 15 años. Y al Plan 3000 todavía le faltan muchas cosas. Pero recordemos también que hay gente que menciona, aparte de los candidatos que están ahorita, pues, sin duda alguna, todos en campaña y también mostrando sus propuestas, mencionan que el gobierno departamental, en este caso el de Rubén Costas, demócratas, al cual usted pertenece, también no ha sido, como se dice, una gestión en 15 años como para hacer lo que tenía que hacer. Hay críticas. Mire, la gobernación, a través de Rolly, a través de Rubén, ¿qué es lo que ha hecho? Ha lanzado su mirada y dijo, vamos a empezar de atrás hacia adelante. A la gente, ¿qué es lo que se le ha previsto en las provincias y en los municipios? Los básicos. Luz, agua y caminos estables. Y eso es lo que se necesita aquí dentro de los distritos más olvidados. Se necesita salud, se necesita mejorar la educación, el tema de la seguridad ciudadana, se necesita desconcentrar y, sobre todo, se necesita terminar con la corrupción. ¿Y cómo se ha pensado terminar la corrupción? Digitalizando los procesos. Para que una persona común y corriente quiera saber cuánto invierte la alcaldía municipal en salud, cuánto invierte la alcaldía municipal en tema de educación, cuánto invierte la alcaldía municipal en el mejoramiento de sus áreas verdes. Esa es la forma de que la gente tiene que saber, porque son recursos de las personas, son recursos de la población. Mencionábamos acerca de... Miren, nosotros tenemos aceptación de mucha gente. ¿Sabe por qué? Uno, Demócrata es la primera vez que está presentando candidato alcalde. Primera vez que está presentando candidato a las concejales. Usted está trabajando y preocupado precisamente por esta zona del Plan 3000 mencionada. Ahí está la... Exactamente. Muchísimas gracias, Silvana. Yo, en esta mañana, quiero hablarle al vecino, a la gente que vive en el Plan 3000, a decirle que nuestras propuestas son claras, son concretas y son básicas. Son cosas básicas que necesitamos. Queremos mejorar el tema de la salud, queremos mejorar el tema de la educación, la seguridad ciudadana que es tan importante. Necesitamos una desconcentración real del municipio, aquí en el Distrito 8. Necesitamos también que se pueda mejorar todo el tema del derecho propietario, que es algo importantísimo para la gente del Plan 3000. Y sobre todo, necesitamos los créditos ya, que es uno de los principales proyectos que hoy en día necesita la gente para poder salir de esta crisis que el tema del coronavirus nos ha llevado, nos ha hundido. Y por eso necesitamos hoy el apoyo para Rola Aguilera, nuestro alcalde, nuestro futuro alcalde, porque es una persona joven, honesta, sensata y sobre todo es una persona íntegra. Y es la primera vez que Demócratas presenta candidato alcalde. Y también es la primera vez que presenta candidatos a concejales. Por eso le pedimos el apoyo, porque ya no los vivientes del Plan 3000 no merecemos estar olvidados, no merecemos que no se nos siga postergando más nuestro desarrollo. Por eso le pido el apoyo, por Demócratas, por Rola Aguilera y por mi persona. Muchísimas gracias, queridos vecinos. Ahí está completa la información, lo despedimos. Un placer haberlo tenido en la revista Hola Mañana. Ya saben, los candidatos están mostrando sus propuestas, a usted le toca decidir. Vamos a ir con mucha más información en este momento ya Walter Serrano con otro invitado en este momento al otro lado del set.